Cuando quiera nos explica el juego. Venga. A ver, el juego se trata de una carrera de relevo, pero es un poco más extensa, ¿vale? El primer jugador tiene el balón en la mano, tiene que pasar saltando con los vientos de los compañeros, cuando llega al final, ellos se levantan, pasa el balón al último de la fila por abajo y se coloca. Así, hasta llegar a la línea de centro del campo. Cuando llegásemos allí, empezaría la segunda fase, luego de vuelta a la tercera y la última a la cuarta. ¿Llegamos a la fase de todas? Rápidamente, esa sería la primera. La segunda fase se pasa por debajo. Es la persona la que pasa por debajo. La persona es que ya no es para allá, entonces pasa la persona por debajo y ya una vez que esté aquí, le pasa la pregunta a la que esté allí. Vale. Debajo por arriba. La tercera es lo mismo, lo que pasa es que a los que están tumbados están en plancha, en la persona que va a la plaza donde se tiene que hacer cita, en la cuarta es igual, pero en la clínica no tiene que pasar compañeros de la clínica. Perfecto. Bien ahí. ¿Vale? Siguiente grupo. ¿Quién explica por aquí? Venga. Atendemos, atendemos por favor. Vale. Nuestro juego, no sé si voy a jugar una vez, se llama La Semana. Consiste en, hay un portero y la verdad, estamos jugando por fuera y tenemos que marcarle gol a ella sin que el balón se caiga. Es decir, si yo estoy jugando, se la odia a Feli, Feli me da el juego, se la da y yo. Tengo que intentar marcar con cualquier parte del cuerpo, normalmente con el pie, pero si no con la mano, con lo que sea, y marcarle, si le marco un gol, llevaría a luna, si le marco dos, martes, miércoles, así, hasta que llegue domingo y la eliminamos. Si el balón sale fuera, me la pongo solo por fondo y si ella coge el balón en el aire, en el aire, yo se la pongo a asoma. Y la coge en el aire, hace pies quietos y a quien se la dé, se la pone. En fin. Bien. Si llega a domingo, se elimina esa jugadora y así. Luis, ¿participan todos cuando pasa el balón obligatorio que participen todos, no? Sí, se la pasó a él. Todos son dos vidas, desde una. Un ejemplo, por fa. Vaya, vaya, vaya. Vale, vale. Si es para el pido. Si le marca con el pie, es solo un día. Si le marca con la cabeza, son dos días, sería martes. Si le marca con el hombro, sería toda la semana. Bien. ¿Y cuándo cambia el portero? Cuando, si por ejemplo, él me la pasa. Me la pasa, yo la pongo ya, o me la pongo. Perfecto. Vale, vale. Otro juego por aquí. ¿Quién va? ¿Quién se anima? Pues venga. Ailín, va y después. Vamos, que tenemos poco tiempo. Venga, Gonzalo. Yo lo explico mientras yo, ¿vale? Como tú quieras. ¿Ya? Sí. Pues hemos diseñado un tren raya. Es simple. Con un cono en la cabeza. Salí. Y si se te cae el cono, mirá el cono. Y volverá a empezar. Bien, bien. En este caso, porque estás tú explicando, pero la gente que tenemos en fila, en vuestro caso tenemos muy poquito, porque estéis pocos alumnos, pero si tuviésemos más gente en fila, ¿qué harían? La duda es que, ¿qué hacen los compañeros que están en la fila? Pero es deciros, os digo, para modificaciones, para que sea con más movimiento, la gente que está quieta tendría que hacer algo. ¿Vale? Bien, bien ahí. Otro juego, Ailín. Vale, ¿escuchamos? ¿Escuchamos, por favor? ¿Nos acercamos? Venga. Es una carrera por pareja, es la que se lanza el brille, y la pareja lo tiene que coger en el aire. Si lo coge, se tiene que quedar quieto y el otro pasa a correr para recibirlo. Al que se le caiga, tiene que verlo. ¿Hacemos un huequecillo, por favor? Vale, bien. Lo mismo que le he dicho a los otros compañeros, acercaros rápido. Lo mismo que le he dicho a los otros compañeros, en este caso, porque estáis cuatro y estáis en continuo movimiento. Si tuviésemos o tendríamos más pareja, evidentemente, o si fuese por algún trío, en el momento de que haya alguien parado, le ponemos actividad. ¿Vale? ¿Otro grupo? Venga. Perfecto. Vale, nuestro juego es una carrera de relevo, pero le hemos metido una variante al final para que los equipos que tengan menos posibilidad de ganar por velocidad, por ganar, por decisión. Consiste en hacer los despejamientos, saltando entre aros, hacerlo como un ataque con, cuando llegamos a la lucha, que estáis que está, caja, que metemos el balón por el aro, y sumamos a dos. Cogería el balón y volvería al alcalde, le daría la mano y saldría. Y eso es el juego. Bien, bien. Y por lo que has dicho antes, por ejemplo, nosotros podemos mandarle que a los que estén esperando pues que hagan ya pin ya, que hagan flexiones, barco y etcétera. Perfecto. Hacernos un ejemplo rápido, los dos, por favor. Ya pin ya, vale. Bien. Tenemos que ir a la sesión de jugador y tenemos que organizar las pesillas. Un minutillo, por favor. Un minutillo. Escuchad al siguiente grupo, que ya terminamos. Así, aunque pueda ganar la carrera del relevo, por puntos más. Vale. Bien, otro grupo. Aquí. Básicamente. Ven. Atendemos, por favor, no votéis, que si no, no se oye la cámara. Hay que hacer una combinación de tres pases y el tercero tiene que darle al cono. Si no va al polo, puede ir a... Vale. Fase, fase del juego. Más que variante, fase del juego, por favor. Primero, la fase de dar los dos toques, luego, la fase de tirar el cono. Una vez que tiras el cono, te permite coger uno del cono de tu equipo y hacer el tren rayado. Hacer el tren rayado. Hacernos un ejemplillo, por favor. Una. Dale otra porque... Ahí. Sería darle. Si la edad, puede ponerlo. Coge el cono y va. Si no, imaginemos que le va a dar. Bien. Vale. Competimos, me imagino, contra otro trío, ¿no? Exacto. Bien. Pues, último grupo, ¿qué creo que queda? ¿Ya? Sí. Esto es un grupo de especial, no te he dado el fondo. Vale. Simplemente que es por equipo. No hagáis ruido, pero no se oye. Es cooperativo entre equipo y competitivo entre equipo. Hay muy bienes, otro reclato, se trata del ándigo de mano a la parada y como motivación para conseguir puntos, tenemos a la función del campo, que podemos hacer lo más grande, lo más pequeño, en función del nivel de la gente y podemos poner más puntos, menos puntos, con mayor o menos dificultad, en función del nivel que tenga la gente. Vale. El ándigo está un punto, dos puntos, entre las picas, tres puntos, las picas de cero roja, cinco puntos y el ándigo del tripli a maldito y el punto. Se juega por equipo, alternativo, es decir, si le da una vez, le tendría que dar a tu compañero la siguiente, perfecto. el de otro equipo y no puede votar más de una vez. La puede votar una vez, pero dos no. Vale. ¿Nos hacéis un ejemplo, por favor? Si le cae el balón, le da un punto para otro equipo, casi no llega a daño, le da un punto para otro equipo y si le da un palo a mano, se va a poner un palo. Si fuera, se vuelve a empezar y tiene más opciones el otro equipo. Bien ahí. Os pregunto en general, ¿cogeríais algún juego de los que habéis hecho ahora o diseñado ahora como base para el JM1? Tenemos ideas, tenemos ideas, son muy básicos, pero pensad que el JM1, que no es el tradicional, porque el tradicional es como esto un poquito, se expone, se expone y simplemente tenéis diez minutillos para que hagan el ejemplo toda la clase, pero cuando ya es el JM1, pensad que tenéis un juego de base que va evolucionando con diferentes fases del juego y tenéis que tener activa la clase durante cincuenta minutos. ¿Vale? Entonces, yo voy dando ideas y de esto que dice, pues mira, esto lo anoto en el diario del JM1, que me va gustando. Esto, voy cogiendo esta información. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.